Nos vemos beneficiados con este proyecto porque ya, primero no se nos va a venir la montaña, va a evitar un deslizamiento, segundo el embellecimiento del barrio, la entrada del barrio se va a ver mucho más hermosa y es algo muy bonito que Cortolima y la gobernación quisieron venir a hacer en nuestro municipio y tomaron como punto el barrio de nosotros. Hemos sufrido derrumbes porque el terreno es un poco quebradizo, pero pues como podemos observar ahora y ver esta obra de bioingeniería, ha hecho algo muy bonito y maravilloso en nuestro barrio, que ya pues por lo menos la gente puede dormir tranquila, no pensando que la luz va a bajar. Bueno, lo que yo he sabido es que el señor Rosso, él es el representante de Cortolima acá en nuestro municipio, él creo que fue el que de pronto nos incluyó allá o nos nombró allá en Cortolima y acá las primeras personas que vinieron a traer y a hablarnos del tema fueron unos muchachos manos al agua.